Se realiza el más pedazo de quince de los trabajos de construcción del distribuidor real, del fericópico y económico, del bar a la capital. Es algo que no funcionó y que vemos un colapso y que vemos cómo hay las colas para poder hacer los cruces en donde tenemos que cruzar en todas las vías alrededor de esto, que no tiene nada que ver con un distribuidor vial, y que costó carísimo, y que hubo un desgaste tremendo que tuvimos que corregir ahorita porque llegó el momento que tenían que estar cerrando vialidades con las lluvias, y que se hizo la intervención en las dos partes donde los carros ya no derrapan, y que fue parte por lo que, haciendo memoria, por lo que yo me decidí ser legislador sin partido en mi primera legislatura, en la cincuenta y nueve. El gobierno del estado de Puebla agradece, su presencia es un importante evento, y desea Que agradezco este cadastro introduceährt a todas las vías entonces, asegur которые conmigo explorenadas con las vialidades con bajo público deМna, y que ha hecho un monte de recorrhenedade en la esterr esperanza, numérico, y que es uno más Gracias.